Él está enfermo, por eso se está encuarentanando. No nos interesa, Víctor. No nos interesa. No te voy a mostrar porque no nos interesa tu vida, ni tu historia. Buena la foto que te sacaste, Estevo. Bueno, y cachan que está un poco de lava. Los chiquillos ya están tomando sol. Este es el 310. No quiero empezar este vlog sin saludar a mi hermana Claudia, la mayor de mis hermanas. Que estuvo de cumpleaños el jueves 31. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos pronto. Yo me voy a la pega, empieza junio y dejé de fumar. Vamos que se puede. Tuvimos la celebración de los cumpleaños de mayo. Estamos con Panchito acá. No te voy a mostrar porque no nos interesa tu vida, ni tu historia. Me presenta el campanario. Aparece más visita. Hola. Adiós. A los chiquillos les estoy preguntando de sus fiestas más recordadas y había una historia bastante interesante. Muchos de ellos tenían como un especial cariño por sus primeras fiestas de cumpleaños. Son las fiestas que nos definen y con que comparamos todas las celebraciones para más adelante. Bueno, así como los chiquillos, también recuerdo a todos mis cumpleaños de cuando un chico. Creo que hablé una vez de este cumpleaños en el blog. Tenía una torta. Tenía una torta hecha a una cancha de fútbol. Y me encantó la torta porque era como tener una maqueta. Era muy, muy buena. No quería que la cortaran ni nada. No me muerda, no me muerda. Y eso, pues. Creo que los primeros cumpleaños siempre causan impresión, pues. Con los cumpleaños de los gatos, siempre le celebramos con Suchi. Y Suchi. Teo particularmente le gusta el salmón. Chao, Teo. Sea un buen gato. Cuide la casa. Chao, Suflito. Se ven. Sea un buen gato, ya. Ok. Me gusta como siempre me ha puesto la atención. Beleza. Hola Yo en realidad tengo como 3 cumpleaños, grandes cumpleaños que tengo en la mente O sea, un recuerdo entre mitad recuerdos y mitad recuerdos de ver fotos del cumpleaños Creo que lo habí contado antes Por otro lado estaba el cumpleaños mío de como los 16, 17 La cuestión ahí es que mi polola de ese entonces se juntó, prepararon con mi familia Una pequeña junta con amigos y torta y bebida copete Pero fue como mi primera experiencia con amigos y gente Básicamente estar con la gente que quería estar, con los que quería disfrutar Y desde ahí para adelante todos los cumpleaños que he estado con amigos O celebrado o nos hemos juntado en un bar o en mi casa, en familia Es muy cierto eso de que los amigos son las familias que uno elige Entonces cuando se juntan esa familia con mi familia, puta no tiene precio Los que ya llevan tiempo viendo este vlog saben que yo tengo un tema con los cumpleaños La verdad es que no me gusta celebrarlos Porque siento que en verdad el celebrado no debería organizarlo Son otros los que se tienen que organizar y si yo Pero he aprendido que también uno tiene que pedir amablemente ser celebrado No tiene edad de malo No creo que sea un día como cualquiera Y eso, esos son mis mejores cumpleaños En realidad son cosas muy sencillas Porque en verdad, en verdad el cumpleaños es una celebración muy sencilla Y eso, vlog 310 No me voy a decir feliz cumpleaños porque aún No son las 3.40 Nací a las 3.20 más o menos Celebramos después de esa hora Me gusta mucho cuando corresponden las preguntas que les dejo Porque así me dan la oportunidad de conocerlos a ustedes Cosa que no sea una comunicación de una sola vía Recuerden comentar, publicar, compartir si quieren este vlog Ya que estoy con una campaña de llegar a los 1000 suscriptores a fin de año Creo que lo podemos hacer Pero no lo puedo hacer solo Así que no se olvide Un abrazo Por favor Claudia Fernanda Romero Disculpa por haber dicho mal tu nombre Y nos vemos el lunes Pero esa fecha ya habrá pasado mi cumpleaños Así que... Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!